... APLIR es Asociación Padres por la Igualdad Rosario... ...fue fundada por un grupo de madres, entre las que me encuentro... ...que viendo a los hijos adolescentes y bueno, no viendo un futuro laboral... ...una salida laboral, decidimos hacerlas nosotras mismas. Fue fundada en el año 2008, primero comenzamos con talleres recreativos... ...que fue el modo más fácil de llegar a la gente. Hoy estamos trabajando por la inclusión laboral. Desde mi experiencia, tengo una hija de 24 años, portadora del síndrome de Down... ...ella trabajó un año en un bar, a partir de una capacitación... ...porque sabemos también que tiene que estar capacitado para esto. Y bueno, la experiencia fue buenísima. Si bien hoy no está trabajando en eso, fue buenísima. Tanto para ella como para nosotros los padres, la familia... ...que vimos que ella podía. A partir de ese trabajo y de haber cobrado un sueldo... ...comenzó a hacer proyectos que antes no los tenía, proyectos de vida. Entonces, bueno, ahora desde Aplir estamos tratando de conseguir realmente... ...que se inserten laboralmente. Estamos capacitándolos como asistentes de mozo... ...en la Escuela Autoridad y Gastronómica de acá de Rosario. Además tenemos en curso, con un convenio marco que tenemos... ...con la Universidad de Rosario, formando asistentes administrativos. Una página para comunicarse, info.aplir.org.ar. Tenemos www.aplir.org.ar y si no en Facebook, Asociación Aplir. Se llega a través de medios periodísticos, información en la radio, en televisión, diario. Lo que buscamos cuando decimos Asociación Padres por la Igualdad... ...sabemos que la diferencia existe. La igualdad que buscamos es la igualdad de oportunidades. La misma preparación, misma oportunidad. Nosotros como Asociación Civil, trabajamos por la inclusión laboral y social... ...de los jóvenes con discapacidad intelectual. Y para lograr eso decidimos desarrollar emprendimientos propios. Mediante los emprendimientos propios encontramos un camino más corto... ...y más fácil de llegar a generar puestos de trabajo y empleo... ...para las personas con capacidades diferentes. Por ello tenemos un servicio catering propio. Tenemos un pequeño taller de planificación. Contamos con una pequeña productora de videos en la cual descubrimos algunos eventos. Y la idea es a partir de emprendimientos propios... ...por generar puestos de trabajo para las personas con capacidades diferentes. La iniciativa surgió a partir de que nosotros estábamos constantemente capacitando jóvenes... ...haciendo cursos y veíamos que la inclusión permanente y plena era muy difícil. Este año hemos incluido varios jóvenes en distintos lugares... ...pero son inclusiones muy puntuales y se da muy lentamente. Entonces como una manera de aprovechar y capitalizar todas esas capacitaciones... ...se les ha dado a los jóvenes, decidimos empezar a desarrollar emprendimientos... ...para que tengan un trabajo inmediato y no que tengan que esperar mucho tiempo... ...y que no puedan trabajar, digamos. Con los emprendimientos descubrimos, primero que, por ejemplo, en el servicio de catering... ...no todos los jóvenes quieren trabajar 6 horas, 8 horas. Con el servicio de catering encontramos una buena dinámica... ...en la que algunos jóvenes trabajan en un evento particular, trabajan un solo día... ...y se van súper felices de poder trabajar. Y por ahí no todos tienen las ganas de trabajar todos los días. O pueden, pero sí pueden tranquilamente trabajar en determinados eventos. Entonces ellos encontraron también un lugar donde poder trabajar, donde poder desarrollarse... ...y vos los ves siempre después que cobran su trabajo, porque obviamente les pagamos mejor creo que en cualquier lado. Súper felices de haber cobrado y ya empiezan a decir, bueno, yo con esta plata voy a hacer tal cosa o tal otra. Y lo valoran mucho más que nosotros. O sea, hay cosas que para nosotros son muy diarias y cotidianas que para ellos no lo son. Y cuando ellos lo viven, lo viven con plenitud y felicidad porque trabajar es lo que quieren, en definitiva como todos. Invitamos a todos los que quieran participar con nosotros. Nuestra página web es www.applir.org.ar Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta y proyectos. Y nosotros también, más allá de los emprendimientos propios, tenemos jóvenes capacitados como mozos. Que el servicio de catering es como la previa a ir a trabajar a un bar de forma permanente. Entonces como que lo primero que hacemos es capacitarlos. Se capacitan, van al servicio de catering, que sería donde se terminan de formar, donde hacen la práctica. Y después a partir de ahí van incluyéndose en bares. Pero es un proceso lento, largo, la inclusión en los bares es muy puntual. Nosotros las inclusiones laborales las hacemos con apoyo, con una psicóloga que se encarga de hacer un seguimiento del joven y no dejarlo solo en la inclusión, tanto para el bar como para el joven. Es importante la figura del apoyo y de la psicóloga. Y los invitamos a todos a participar y a conocer nuestras propuestas que están en la página. ¡Suscríbete al canal!